¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos del capítulo 64 de la telenovela turca Secretos de Familia, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ceilin, ella está en su oficina muy afligida después de haber discutido con Ilgaz, luego de un momento recuerda que debe llamar a la compañía de barcos para saber cuál es el estado del barco donde está su padre. Ceilin llama a la compañía y les pregunta por el barco que viene de Haití, ¿se ha llegado a algún acuerdo? ¿Cuál es el estado? Él le responde que en tres días arriba el barco en Estambul. Ceilin le pregunta muy ilusionada, ¿este miércoles? Él le responde que sí y Ceilin corta la llamada muy contenta. Por otro lado, vemos a Yecta reunirse con Junaid y le dice desesperadamente que haga lo que sea necesario para sacarlo de ahí. Así le toque crear un nuevo sospechoso, pero por lo pronto no espera que se quede ahí sin hacer nada gozando de su libertad. Por lo menos tiene que ir ante el fiscal o el director de la prisión para que lo trasladen a una celda solitaria. No soporta la de más gentuza. Ya suficiente tiene con no comer nada porque todo es una porquería allí dentro. Junaid le responde que así lo hará y se va a la oficina del director de la prisión. Él le pide que debido a la edad y la profesión del señor Yecta, lo trasladen a una celda solo. El director le responde, esto no es un hotel, hay ciertas reglas aquí. Primero se envía al detenido a una celda común y luego miran su profesión, edad y crimen. Después de eso se transfiere a la celda que corresponde. Más allá a nuestros ojos, el señor Yecta no es diferente de otros detenidos, es decir, no podemos ceder ante nadie. En ese momento entra la secretaria del director y le informa que hay una orden escrita para Yecta Tilmen. En ese momento vemos a Metin ordenando a los policías que custodian hacer Dar, Sinar, Merve, Parla y Tuxi que los lleve a todos a diferentes lugares para interrogarlos y también avísenles a sus familiares. Al parecer hay menores de edad, no los dejen en la sala de observación, déjenlos esperar en una habitación vacía e infórmenle al fiscal de menores. Sinar le responde que le jura que no sabían sobre el cadáver. Parla le pide muy nerviosa que por favor no le avisen a su madre. Ella se volverá loca, por favor no lo hagan. Parla se altera y Eren trata de calmarla. Luego de un momento Eren lleva a su oficina a Tuxi y le pregunta muy enojado a su hija, ¿en qué estás metida? Tuxi le responde, te juro que no tenemos ninguna relación con el cuerpo, te juro que estoy diciendo la verdad. Eren le responde, hija, estaban todos en el mismo auto, intentaron escapar. El cuerpo estaba en el auto y Cerdar tiene bastante dinero. Al mismo tiempo vemos a Metin preguntarle a Sinar, ¿de quién es ese cadáver? Sinar le responde que no lo sabe. Metin le pregunta si tiene algo que ver con Zafer. Sinar le responde que no lo sabe, no puede ser, ha pasado mucho tiempo. Metin le dice que todo puede suceder y le pregunta cómo entró ese cadáver en el maletero de ese coche. Sinar le responde desesperado que no lo sabe. Metin le pregunta, ¿dónde estaban? ¿dónde dejaron el coche? Sinar guarda silencio y Metin se desespera y le dice que no se atreva a callarse otra vez. Ya fue suficiente y ha soportado demasiado. Sinar sale de la oficina de Metin y grita que lo saquen de ahí. Él también tiene derecho a ser interrogado como una persona normal. Minutos más tarde vemos a Pars observando el cadáver con Eren. Pars le dice que ya que el cadáver cupo en esa maleta debe ser alguien pequeño o un niño. El equipo forense sigue estudiando todo el auto y analizan el cuerpo incinerado para tratar de conocer su identidad. Al mismo tiempo vemos a Aileen sacar las maletas de Osman a la calle dispuesta a echarlo de la casa. En ese momento llega Osman y le pregunta, ¿qué está pasando? Aileen guarda silencio, le quita las llaves y le cierra la puerta en la cara. Osman toca una y otra vez la puerta rogándole a Aileen que le dé una segunda oportunidad, pero desafortunadamente Aileen no lo escucha. Regresamos a Yekta. Él es puesto en libertad y Junaid le dice que permita que todo se quede en el pasado. Yekta le responde, aún no ha pasado, el dolor está adentro, pero el hedor todavía está en mi nariz. Nos vamos a casa, tomaré un baño y luego volveré a mis sentidos. Junaid le responde que se alegra de tenerlo de vuelta y Yekta le pregunta, ¿cómo sucedió? ¿Por qué lo dejaron salir tan fácilmente? Junaid le responde que hay una nueva evidencia y según tiene entendido, encontraron a la persona que ordenó el asesinato de Engin. Yekta le pregunta, ¿quién fue? Junaid responde que no lo sabe. Deben ir a la estación a averiguarlo. Nos vamos a la estación de policía. Seilin llega muy angustiada con Ilgas y le pregunta dónde está Parla. Quiere verla como su abogada. Ilgas le dice que la señora abogada tiene razón. Pars le responde a Ilgas. La indirecta es clara, volviste y te pusiste a trabajar. Felicidades, bienvenido fiscal. Eren se sorprende al escuchar esa noticia y felicita a Ilgas. Luego de un momento, Seilin se va con Eren a ver a Parla y le dice que no entiende en qué momento se unieron los cinco y encontraron problemas en sus cabezas. Parla tan pronto ve a Seilin, le da un fuerte abrazo llorando muy asustada. Seilin trata de calmarla y le dice que no está sola, ella la protegerá. En ese momento vemos a Ilgas hablando con Metin en su oficina. Él le dice que nunca ha estado de acuerdo con la amistad de Cerdar y Sinar. Él es una mala influencia. Metin le responde que Sinar ya es un adulto y no le puede prohibir nada. Ilgas le pregunta cuál es el problema de Sinar ahora. Estoy seguro que él está ocultando algo. Ahora quiere irse para el extranjero como si quisiera huir de nosotros. ¿Por qué huiría Sinar, papá? ¿Tiene un secreto, vergüenza o un crimen o todos juntos? Metin disimula y le responde que pareciera que él no conociera la juventud de hoy. Todos son impacientes. Minutos más tarde vemos a Lachín muy contenta en la cocina de su casa, preparando una deliciosa cena para seguir disfrutando de su libertad. En ese momento llega Yecta y la sorprende abrazándola a sus espaldas. Él le dice, he vuelto a ti mi querida esposa. ¿Me extrañaste? ¿Te alegras de verme? Lachín guarda silencio muy asustada y Yecta la besa a la fuerza. Yecta le dice que irá a darse un baño y luego vendrá a arreglar un asunto pendiente con ella. Recordemos que Lachín testificó en su contra y esa fue la causa de que lo encerraran en prisión. Yecta se va y Lachín se queda muy asustada. El capítulo termina con Lachín. Ella va a la habitación de Yecta minutos más tarde y le suplica su perdón. No quise dar tal declaración. Antes de ir a la corte, Seilín vino y confundió mis pensamientos. Dijo que tú habías matado a nuestro hijo. Que estaba segura. Ella me engañó. Me presionó para que dijera que retire el dinero para dártelo a ti y no para Engin. Te juro que todo es culpa de Seilín. Yecta le pregunta ¿para qué retiró ese dinero? Lachín le responde que Engin se lo pidió pero no sabe para qué era. Él no le quiso decir. Lachín le pregunta si la ha perdonado. Yecta la ignora y luego de un momento le pide que aliste porque tienen que ir a la corte ahora mismo. El fiscal descubrió quién es el asesino de Engin. Minutos más tarde llegan juntos a la corte y la fiscal Derja les indica la grabación de Engin. Lachín no puede creerlo y Yecta se queda muy impactado al saber que Engin ordenó su propia muerte. Fue tan patético que se suicidó para evitar su propia guerra. Él estaba enfermo y con el espíritu débil. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.